Puntualizando del Consejo Nacional de Seguridad Pública En otra información, el Gobierno del Estado busca que se garantice el ciclo agrícola para los productores por eso promueve que las mesas de trabajo entre los usuarios de riego de Chihuahua y los funcionarios de la Comisión Nacional de Agua con Agua sean constantes y permanentes La instrucción del gobernador es así de precisa, de que estemos de la mano con nuestros productores, con los usuarios del riego, para que no veamos en ningún momento la posibilidad de que el ciclo agrícola pueda tener algún riesgo. En otras noticias es falsa información de incremento a multas de tránsito que circula en redes sociales Publicaron algunos falsos aumentos en conceptos de infracciones. Los conceptos reales, por ejemplo, por conducir sin licencia, son máximo 929 pesos, por no traer tarjeta de circulación máximo 422 pesos La omisión de en alto, la infracción es máximo 929 pesos pasarse una luz roja, máximo 1300 pesos, choque máximo igual, 1351 igual que la volcadura o atropello la fuga son 2620 pesos y hablar por celular 1098 pesos En otra información, el registro civil invita a participar en Matrimonios Colectivos 2020 A partir del miércoles 15 estaremos en posibilidades en recibir a la ciudadanía que quiera participar en los Matrimonios Colectivos. Estamos listos tanto en las oficialías como en la página chihuahua.gov.mx diagonal registro civil donde pueden imprimir su solicitud de matrimonio Hasta aquí la información mi nombre es Leonel Rodríguez Grajeda, nos vemos en una próxima emisión. Para más información síguenos en nuestras redes sociales y a través de cambio.gov.mx